Hola amigos Hola, ya vine, ya llegué He vuelto, así como el señor oscuro Lord Voldemort, el que no debe ser nombrado, he vuelto Pues vamos a continuar con el PUBG Con el PUBG A ver, tengo un mensaje que es Oh no, el objeto caducó ¿Qué caducó? Pantalón militar, mierda Yo no tengo pantalones, ah, pero tengo el pantalón azul Mira ese culito papu Hoy es lunes y tu cuerpo lo sabe Eh, a mi cuerpo lo sabe, mira Cómo baila el cabrón Y... Y a Chuchín, ¿cómo estás Chuchín? Feliz lunes, feliz inicio de semana amigo Chuchín El Chucho 510, hace un chingo de calor Deja abrir un poco la ventana Ahora sí puedo abrir la ventana, ya no hay feria Se fue la feria Por fin se fue la feria Gracias Diosito Ya pongo mis audífonos No, estoy de squad No quería estar en squad Mierda Arre Arre Vamos Deja lo silencio a todos Porque me cagan Terminó como... Como a las 2 de la mañana No mames Creo que sí como a las 2 de la mañana terminó ¿Qué onda Divan? Hola amigo ¿Cómo estás amigo de Iván? Este lo voy a quitar Amigo de Iván ¿Cómo estás? Saludos amigo Amigo Por favor No lo vayan a cagar Putos Que quiero ganar Aunque sea una Ayer me hice Ayer superé mi... Bueno no fue mi récord Bueno sí superé mi récord personal Hice 17 kills en una partida Y obviamente la gané Yo sé que tú puedes cargar Vamos vamos Confío en ti Computadora Sé que estás hecha mierda Pero Aún puedes más Vamos vamos No sube pendejo A ver a ver Déjame cambiar esta wea Gráficos Estaba bien A ver vamos a ponerlo aquí No sé si vaya bien Saludé a Papu Sí un poquito nada más Es que Como les digo La conexión Porque solamente tengo Un megabyte de subida No sé cuánto Cuánto ocupe el juego Pero es la conexión Perdón amigos Ya estoy tratando de De actualizar el plan de internet Para que tenga más megas Y así tener obviamente Una mejor conexión Para que no se laguee tanto Y también si puedo Pues obviamente actualizar mi PC Para tener Una PC más chidori Y aparte siempre en squats Me va más lag No sé por qué Yo creo por Porque también como utiliza Obviamente una conexión Para tener micrófono activado Y todo ese pedo Como que gasta más Pero ya Ya estoy solucionando eso Amigos Amigos Hoy iba a ser directo De Clash Royale De hecho Ya hasta había configurado Todo el pedo Pero no me detectaba El juego El El programa Que hace Los streams El XSplit No me lo detectaba Y lo cerré varias veces Deserré el emulador Del Clash Y todo ese pedo Y no me daba Y dije Puta madre Y como Tengo que salir ahorita Como a las seis y media Quería Hacer un directo Y iba a ser el de Clash Pero como ya es tarde Dije No pues aquí es lo que acomodo Ese pedo Voy a tardar un chingo Así que pues Que tengo a la mano Rápido Que ya está configurado Que tengo a la mano Configurado El 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 PUBG Y pues ya está Por eso hice el PUBG Pero si ya Mañana anterior En teoría Mañana viene mi amigo Y mañana nos aventamos Dos torneos de Clash Yo pongo uno Y él pone uno Es que igual tuvo que hacer Unas cosas Y pues ya no pudo venir ahí Pero ya me dijo Que mañana si viene Y a huevo Mañana desde temprano Voy a configurar Para que me detecte El puto Clash Porque no quiso detectármelo Y El hijo puta este Yo creo que me llevo La M16 Y un Vector Si encuentro algo mejor Me llevo algo mejor Si tuviera Me mama la Mini 14 No sé cómo se llama Pero me mama Esa pinche Esa arma Cuando le pones Una buena mira Y te pones a A campear Como maldito desgraciado Otro camión pasa No hay pedo Hazme más ruido Del que ya hay A ver Este men Creo que este men No le revise nada No tiene nada Acá hay fiesta Acá hay fiesta Deja recargo La Vector Lo que no me gusta De la Vector Es que tiene muy pocas balas Nada más tiene 13 Huevos Esos son mis pinches compas Noqueando gente A ver Dame algo bueno Papu Uy Una mira por dos Gracias Gracias Tío A ver Un segundin Dispare sin querer Sorry Dispare sin querer No podía dormir No mames, esa pinche feria no me dejaba dormir Puros cumbiones Pero ya, ya se fue en la mañana ¿Un Scar? Oh, sí, una Scar Me refiero, prefiero la Scar A la Vector Porque obviamente la Vector tiene balas Mira la gráfica No hay nadie Nada Vientos Y ahí hay otro Y ahí hay otro ¿Dónde estás, puto? No te escondas, yo te vi Jeje Si hubiera tenido un sartén Lo mato a sartenazos Que de hecho Los necesito para sacarme los logros de Mata a tantas personas Con armas a melee Y mata con bombas y así No, no los he sacado Todo un proazo Pues claro Tengo que ayer me aventé 17 kills 17 kills Me reventé ayer Yo solito, eh Sin squad ni nada Uy, SKS, SKS Dame la SKS Por favor Dame la SKS Muchas gracias Ahora solamente Dame una mira Mira, le voy a poner la mira por 2 A esta Mientras Y me llevo la mira de punto rojo Para esta Y esta da tiro Creo que lo que es la SKS Y la Mini La Mini 14 Son Son mis armas favoritas Pero la más chidora Y para mí es la La UWM No me acuerdo cuál es la que tira Los drops La francotirador Que tira los drops Ah, esa está bien chingona Me mama esa Porque es un franco de cerrojo Y está bien potente No sé por qué me gustan mucho Los francos Tal vez porque soy un rata Campero También ayer me aventé una jugada Bien chidori Éramos Quedábamos Tres en el mapa Tres Un wey que estaba arriba En una montaña Bueno, estaba con una piedra Un wey que estaba del otro lado Estábamos como en triángulo El wey que estaba arriba En la piedra Yo que estaba por acá Y el otro que estaba por acá Y me estaban haciendo focus Y dije ¿Qué pedo? ¿Cómo le hago? Y se estaba cerrando la zona Y el wey que estaba arriba En la montaña Estaba en toda la zona Y dije Pues ya sé Y que aviento una Una granada de humo Hacia el centro Y pues todos empezaron a disparar Los dos que me estaban haciendo focus Empezaron a disparar Hacia esa Hacia el humo Y yo me escabullí como rata Por toda la orilla Y llegué hasta el wey Que estaba en la piedra Y maté al wey que estaba arriba En la piedra Y nada Había el wey que estaba del otro lado Y el wey que estaba del otro lado Estaba agachado Como imbécil Pero yo ya lo tenía bien visto Y me le fui acercando Así como ratita Y al final Que le meto un plomazo En su cabecita Y ya Esa fue mi Mi super jugada Aquí no hay nada Hello there ¿Puedo jugar con ti? Yes, mi amigo Pues sí wey No mames Juega conmigo No, no Es que se está cerrando La zona Verga Bueno La zona Sí raca Yes, playing with me My friend Ok Ahorita te mando solicitud Yes Y as tags Y as tags Cámara puto ¿Para dónde? ¿Para dónde perras? Perras hijas de eso Perras La zona Porque si no Nos van a chingar ¿Dónde? 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 No lo veo Cabrón Ah, ya lo vi Vamos No son putos Vamos Pásame tu Tu tag ¿Y los juegos se fueron O se quedaron? No, ya se fueron También se fueron todos No, eran dos juegos Y ya Y ya se fueron en la mañana De hecho me despertaron Porque estaban desarmando Sus jueguitos Y yo de Ay, gracias Alarma gratis Y se van Los jueguitos Que quería Y ya se fueron El sábado Estuvieron ayer domingo Y ahí se fueron Y yo de No mames ¿Para qué vienen Si nada Estar un día? No En general ¿Para qué vienen? Venga, venga Vamos a Vamos a tomar altura A ver Déjenles pongo Si alguien tiene una mira Por tres mínimo A ver A ver No puedo poner Signos de interrogación Porque se desconfiguró El teclado Ahorita lo acomodo Suban putos Más bien Vengan putos Este güey ¿Qué está haciendo hasta allá? Oh shit ¿A qué le disparas Cabrón? Que no veo No mames Ni lo vi Oh Una mira por cuatro Gracias Jeje No mames Ni lo vi El pendejo Me confunden Listo No venas Se escuchó una moto Si un pendejo De allá afuera ¿Qué pasa con su picho moto? Luego por eso También me pongo Estas madres Porque Pasan güeyes Con sus carros Y yo siento Que están aquí en el juego Y ya estoy como pendejo Ahí buscando No, no son Por ejemplo Ayer que estaban echando Los cohetes Se escuchaban como Balazos en el juego Que obviamente No eran balazos Eran los cohetes Que estaban echando Por la feria Por la feria mierda Que había ayer Aquí nos podemos Podemos quedar A cantar papus Si quieren No, no llega La mira Si buscamos Un carro Digo yo Oh mierda La zona roja Vamos 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 A lo mejor Métanse acá Métanse acá Había una casa Nos va a cargar La chingada A ver si no nos cae Una puta bomba Oh no Mataron A nuestro amigo Cristian Shit Estamos en zona roja Nos va a cargar Dios Uy Yo creo que Así se debe sentir Los que están En Afganistán O algún pedo Así Que te caigan Bombas Que no sepas Donde está El enemigo Están en un carro Están en un carro Están en un carro Están en un carro Vamos Vamos Oh mierda Matelo Buena 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 Chingada Madre Van a llover Vergasos Están lloviendo Vergasos Están lloviendo Vergasos Déjale Besitos Para ahorita Que me reviva Empezaron Los chingazos Otro puto Que falta ¿Dónde está? Se puede ir Disparando A lo wey Yo no sé Ni qué pedo Yo no lo veo Yo no lo veo Mientras me culo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Están aquí abajo Están aquí abajo El puto Al parecer Falta otro No sé A la izquierda A la izquierda Papus No, ya me llevó la chingada Me llevó la chingada Nos llevaron por la derecha Joder Ahora no podemos aplicar Al señor Carnada Vámonos Llovieron chingazos Llovieron chingazos ¿Dónde está el men este? El amix Por jugador Afganistán Por wey Que ya fue a la guerra De verdad Juega este juego Por wey Es que tuvieron Entrenamiento militar Este es su Entrenamiento militar Para el futuro Los ejércitos Se hacen Sus squads Y dicen A ver putos Como el futuro Se acerca Ahora las batallas Van a ser virtuales Vamos a mandar robots Pero ustedes Los van a controlar Y ya los ponen a Los ponen a A entrenar así Para ver como piensan Los demás Por eso nos Nos ponen banderitas Y nos dividen entre En servidores de Norteamérica Y Sudamérica Y todo ese pedo Mira aquí está Por eso nos dividen En sectores Para que vean Como los de Norteamérica Piensan y juegan Sus tácticas Putos El otro man Como ya se fue Y no me dejó Su nick Me voy a echar Un hallo solito Y tú Chuchín ¿Por qué no lo juegas Conmigo? ¿Por qué no juegas Conmigo amigo Chuchín? ¿Se cambió este pedo? Sájalo en clásico ¿Puedo jugar bro? José Gamer Claro que sí amigo Puedes jugar Pero Dark También puedo Claro que sí Puedes jugar Pero déjame sus nicks Porque Si no ¿Cómo jugamos? Pongan sus nicks Ahorita que termine Esta partida Ya los agrego Y nos hacemos Uno Los tres o cuatro Los que seamos Ponganme sus nicknames ¿Qué me pegas Hijo de tu puta madre? ¿Para qué corres? No corras Hijo de la chingada ¿Qué pedo? Pinche Pinche metalero Puto Puto Pinche No que Ven acá Pendejo ¿Qué te pasa? Hijo de la chingada No te me escondas ¡JUE! Oh no Que te hizo Spam José Gamer Gracias amigo José Ese baila es para ti José Gamer Guión bajo Estuvo este José Gamer FTW Ok Y de Dark Es Dark Giveo 7 Va 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 Ahí los tengo Ahorita los agrego Dejen termino esta partida Voy a jugar agresivo Para Por si me mata Pues ya me matan rápido Para no estar esperando Media hora Hasta que la Para quedar en segundo lugar Voy a jugar Super agresivo También tenía pensado Hacer retos de mata Solamente con No sé Pistola O mata Solamente con Pero ya sería Muy cabrón Pero eso no sería En directo Yo creo que Jugaría así Normal Y lo grabaría Obviamente Después lo resuelvo YouTube Ahorita los agrego Esperen de tantitas Me encanta Me encanta Como se Laguea Me encanta Como en el streaming Se ve todo Lagueado Pero yo lo estoy Jugando bien ¿Sabes? Bendita conexión De mierda Aquí arriba No hay nada Luego hay cosas Ah no me caí Nunca había caído aquí ¿Por qué? No lo sé Pero hay que tener cuidado Pero nunca había caído aquí Hay que fijarse Porque luego no hay Ni madres Ese puto árbol Pensé que era un cabrón Pero en él Era un árbol Me troleo el árbol Hay que contratar Una mejor conexión Papi Claro que sí Papi Sí wey Es lo que quiero Porque no mames Se ve bien culero Bueno en el En el directo Se ve bien culero Yo lo estoy jugando bien Yo lo juego normal Oh Que da chingada Pero sí La conexión va de la mierda De la fucking Chet Pero ya Ando ahí Moviendo hilos Para que me aumenten El internet Aunque sea Unos A 5 megas Mínimo Para también Ya hasta poder Streamar A A 720 Y todo el pedo Porque no me da Uh Esto me pone Cachondo Sí 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 Estos francos Son los que me gustan Se mira bien Papu Si lo ves bien Pues yo lo veo Medio culero Bueno Mucho peor De como yo lo estoy Jugando Sí Se ve peor Si se pudiera Ver exactamente Como yo lo juego Como yo lo veo Se vería Muchísimo mejor Pero pues Ya que le vamos a hacer ¿Es un güey? Toma Toma Y se me fue Toma 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 Ah no mames Esa sí Fue pendejada mía Solo te da 240 Yo me dio la gada A veces Tiene teclado Mecánico Es No es mecánico Es este Como híbrido Tiene la sensación De que es mecánico Pero No es mecánico Pero es RGB Aquí vi un pendejo Ahí yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi ¿Dónde está el puto? Se me escondió Mejor voy a cambiar La mira a este Y ya está Es un bot ¿Qué cosa es un bot? ¿Yo? ¿El güey que está aquí enfrente O yo? ¿O qué es un bot? No entiendo A ver El puto se va a haber metido Por acá Porque por mi madrecita Santa Chula querida Que yo no vi Al puto este Estar aquí metiendo El gay Hola El güey Yo creo que si era un pinche bot Porque no lo veo No lo miro No lo hallo No lo diviso Rodas 30 ¿Qué pasó amigos? Rodas Unas de PUBG Una persona que no es real Que está jugando Ah Si no estaba allá Debe estar por aquí El pendejo este Y que no me digan Que no me cuenten Porque Porque no Se debe ir a la puta casa El pendejo Yeah Rodas Gracias amigos Rodas Por ese follow Ese baile Que acabas de presenciar Es totalmente para ti Si 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 La zona viene 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 La zona Era un hacker El cabrón Me llamo Josué Para que me agregues Va 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 Ya se armaron Los cuatro Los dos Que me dejaron Zunica hace rato Y tú Y yo Ya somos cuatro Y eso es una moto Que está allá afuera No es una moto del juego A ver A ver Ahí está el pendejo Que maté Ese es su caja O ese es otro pendejo A ver La zona Está aquí en corto La zona No me pilla No me pilla Pillina Uy Perdón amigos Es que acabo De comer Jiji Eee 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 Se desconectó Voló No sé qué chingados Porque la neta No estaba muy lejos Y cuando fui a verlo Ya no estaba Así que Me ha volado el cerebro Tío Va 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 Pues ahorita ya Llevo uno Y quedan 78 Para que llevara Mínimo unos Cuatro Normalmente Casi siempre Al principio De las partidas Me aviento Unas cuatro Cinco kills Y ya Y ya lo que se va Cerrando Me aviento Otras cuatro Cinco Y al final De la partida Me aviento Otras tres O cuatro Que normalmente Eran Siempre me hacía Unas 14 kills Pero ayer Me hice 17 Y Y me sentí Y me sentí realizado Porque me dieron El logro De Haz 15 kills En una sola partida Y yo de Ok Y lo hice ayer Con 17 Quedan muchas Pero Para llevar unos días Jugando este juego Creo que está bien No hay nadie No sacó el servidor Yo creo que sí Lo piche Sacó el servidor Como ayer El señor Carnada Creo que tú No estás todavía Chucho Tú llegabas El piche El zombie Me eché una Con el zombie En squad Y lo sacó El servidor A media partida Y de ahí Se convirtió En el señor Carnada Porque lo utilicé De carnada Para atraer gente En lo que ese güey Como no Se quedó ahí Bugueado Parado Porque lo sacó El servidor Lo utilicé De carnada Porque llegaban Los güeyes A matarlo Y yo lo remataba Y por eso Se convirtió En el señor Carnada Oh mierda Espérate Espérate Que no tengo Mira Ah sí Pensé que no Le había quemado La mira Pero sí 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 la tenía Nadie por aquí Nadie por allá Me robo Tus cosas Puto Es bot Esa madre Si es un bot El nightbot No mames Que pedo Si hace rato Por aquí Si puedo subir Pero por allá No Que mamada Si es lo mismo A ver Vamos a esa casita Vamos a esa casita Descansamos un poco Los pies Me tomo un red bull Y repos Y reposamos un poco En donde estamos Porque no sé En que puta parte Del mapa estoy Ni he visto el mapa Yo vi el avión Dije Aquí mi corazón Me dice que me avienta Y me avienta Ah ya sé Donde estoy Cuando juegues Una partida Nunca veas Por donde pasa El avión Donde tu corazón Sienta que tienes Que apretar el botón Para salir Tienes que hacerlo A ver que llega aquí Nada 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 Caca Más caca No lo llevo Pero tomo Esa arma No la pienso Tener mucho tiempo No Cierra Bueno Así que se quede Ahí caca Caquita de la buena Y nada más Ok A ver ¿Qué tenemos? Fuera Fuera Tenemos pura mierda Déjame tomar un red bull Agarran las balas verdes Pero es que no tengo Nada para No tengo Ningún arma Que utilice Esas balas Que si me van a hacer Falta Pero Mientras Así El AK No me gusta Porque tiene Mucho retroceso El SK12 No me gusta Porque son Esco puta Si fuera La SKS Si me la Le hago Porque La 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 Lo pido Yo lo pido Y el juego Me lo da Dije una SKS Y me dan una SKS ¿Qué onda Fran? Amigo Fran Gracias por ese follow Ese baile Que acabas de presenciar Es totalmente Para ti amigo A ver Ahora si Pásame esto Para acá Tengo un cargador Cargador amplio Claro que si Ahora si Ahora si Papu Vámonos A ver Deja agarro las Las municiones Ah Pero es la misma Es que la M416 Tampoco me gusta Es la de ráfaga No La de ráfaga Es la otra No A ver Ah si es la perra Si es también la que me gusta Es que la otra La que es de ráfaga No me gusta Que es la M16 Normal Entonces si Así si está bien Así si vamos bien A ver Ando en el camino Tiene buen alcance La M16 La de ráfaga Si Tiene buen alcance Y tiene buena potencia Pero es que no me gusta No se por qué O Tiene que ser Agüevo Automática O disparo único Si no No me convence Mira que rico Un carro No se por qué La car es mejor La Skarl Yo pensaba lo mismo Pero no Vi las estadísticas Y la M416 Es más potente Que la Skarl Y que la Que la K Tiene un poquito menos Alcance Creo La Skarl O un poquito más No me acuerdo Pero es mejor En comparación De potencia Y de estabilidad Es mejor la M416 Que la Que la K Y un poquito más Que la Skarl Pero bueno Así como voy Estoy bien Con la M416 Y con la SKS Si tuviera una mira Con la SKS Estaría mucho Sismo mejor Y Le dejo La 16 Y le pongo Una por 6 A la SKS Y con eso Y ya con eso La gano A ver Vamos a subir A la montaña Y de ahí Checamos un poco Mira Ahí hay un pendejo Estoy malísimo No más Se me laguea Cuando Uy Verga Se me laguea Cuando ¿Qué pedo? Cuando apunto Yo por La distorsión De imagen Lo más potente Lo más potente Es mi corazón Que ella me robó No mames Pinche chucho Para eso están Los comandos Que les puse Para que cuando Se sientan Solamente Escriban Te amo Y ya Saben que Yo los amo Más ¿Cómo sacaste El skin De armas? La dieron En un De un logro Creo Había un logro O una misión O algo así Y me dieron La skin Y ya está Me dieron La de la AK Y me dieron La de la SKS Creo Si me dieron Esta Y me dieron La de la AK Una De colores Me dieron Esas dos Nadie más Creo que no Lo bueno Que la zona Cierra aquí cerca No Nadie más Vámonos Vámonos Hasta donde Cierra Nada más Ah Pero puedo Irme arriba Porque No cierra Hacia abajo Cierra Hacia Hacia el norte Entonces Si puedo Quedarme Aquí arriba Uy Que rico Y aquí mismo Vuelve a cerrar Ah no Pensé que ya había Cerrado por completo Entonces Puedo ponerme A campear Aquí como Un maldito Desgraciado Ella no te va Pero yo si Claro que si amigo Recuerden eso Si ella no Si ella no las ama Hay alguien En este mundo Que si los ama De verdad Y ese soy yo No mames Ahora si cierra Bien puto Lejos Y mi car Lo dejé Allá abajo Nadie 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 No A ver A ver A ver A ver No Era un arbusto Pensé que era un cabrón No 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 Yo creo que ahora si Este Vamos a tener que correr Mucho Porque la zona Está un poco lejos Y estoy cerca De donde cierra Así que Y queda un minuto Y medio Hay que correr Mucho Y muy fuerte Con esta Que tan cierto es eso De que si corres sin arma Corres más rápido Tal vez sea verdad Pero yo no me fío Yo prefiero correr Con un arma La verdad Me siento más seguro Porque si ya veo uno Y placa Le meto en toda la cara Además impones Yo si veo a alguien Corriendo al mismo tiempo Que yo Y trae un arma Digo Cuidado Gracias Ven ¿Quién es? Venicio Ramírez Alén Ramiro Alén Venicio Gracias amigo Venicio Si acabas de presenciar Ese sexy baile Ese es para ti amigo Amigo Venicio Pero bueno Como les decía Eso de correr con arma Es mejor porque Yo si veo a alguien Correr con arma La pienso para dispararle Porque digo No Si sabe donde estoy Y me dispara Me va a chingar En caso Si veo a un wey Corriendo sin arma Digo Y lo que saca su arma Yo ya me lo chingue Así que siempre Corran con un arma Amigos En el juego En la vida real No corran Ni con armas Ni con nada Es mejor Pero está atento Creo que una vez Lo apliqué Porque la verdad Se me fue La cabra al monte O sea Se me fue el pedo Me desconcentré Y la zona ya venía Hacia mi Yo estaba super lejos Y corrí 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 Y me acuerdo Que me quité el arma Para correr más rápido Y si Funcionó Déjame Paro Porque no le doy Deja de moverte Pendejo O soy yo Ni me ha visto El wey Ya ven Corran con un arma Pero tengan mayor puntería Si se puede Creo que tengo que bajar El DPS A mi ratón Porque está un poco alto Y para esto De las miras Está difícil Mira me llevo Esta por dos Para ponérselo A la M416 No Que verga Está acá Y está acá Ah Me gusta esta zona Me gusta Mucho esta zona Porque Saca la Skull Tengo la M416 Me gusta esta zona Porque cuando tengo Un franco Y una buena mira Me subo ahí A campear Ahí Siempre me subo Ahí a campear Por eso siempre Que paso por aquí Me fijo ahí arriba Porque Puede haber Alguien igual que yo Campeando Y Me vaya a chingar Si tengo suerte Puedo subirme ahí Sin que me pille la zona No, no tengo suerte La zona cierra más allá ¿Jugarás con los follows? Claro que sí Ahorita que termina esta partida Ya me dejaron sus nicks Para agregarlos Y nos echamos uno en squad Ustedes me van a llevar Del carrito Uy A ver Yo creo que me voy a poner Por aquí Los árboles A esperar Donde cierra la zona Y a esperar Quien viene Porque Mira, mira, mira No me ha visto ¿Verdad? Sí, ya me vio Pero yo lo vi primero A ver Vamos a ver Que tenía Escucho balazos Oh, mierda Disparan Me disparan ¿Dónde? 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 Ya lo vi ¿Qué te pasa, pendejo ¿Qué no es que estaba looteando? Oh, mierda Tienen que venir hacia acá Entró en shock No sabía qué hacer El que me estaba disparando Por allá Tiene que venir a huevo Así que yo de aquí No me muevo Hasta reventarlo Al chaval ¿De arriba está campeando? No sé No vi Y qué fiesta, eh ¿Voy? ¿Voy o qué? Vamos, chingue su madre Si me matan Pues ya me mataron Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Hola Oh, shit Estoy muerto Me chingaron Me estaban disparando Del otro lado Pero Me puse nervioso Diría El chucho Me puse nervioso Inclínate Nada más ¿Qué pasó? No pasa nada, amigos No pasa nada Yo dije que iba a jugar agresivo Para que no durara tanto La partida Y jugar A ver Rodas Josué Va ¿Quién más? A ver, vamos a escribir Sus nicks José Gamer FTW Claro que sí Mira, ya subí a Platino 5 A ver A ver A ver Agregar Es Eh, Josué Eh, Josué ¿Sí es Josué? Sí Josué Sath Kiel Si, está bien escrito A ver Josué Sath Kiel Plata 4 Vamos a agregarlo Vamos a ponerle Seamos amigos y compañeros Ah, que no sirve Seamos amigos y camaradas En este videojuego en línea De disparos Y Cores Y ya está A ver Quien falta José Gamer José Gamer FTW Oro 3 Ah, sabemos amigos Nada más ¿Quién falta? ¡Brix! 0800 Plata 1 Seamos amigos y camaradas Fin Quizás Perdón Pero bueno Armen el squad Y me invitan En lo que yo cambio El audio Del piche teclado Porque se le fue la puta No, está bien No sé qué pasó Josué Sí, claro que sí Josué Invítame Lo tú quieras Papu Llego a ver Mis Mis recompensas Que me faltan ¿Quién falta? Ahí está Jake Mafa Solo como My friends No, pero falta El Gix, ¿no? Falta agregar Al Gix ¿Quién es Jack? Saca Al Jack Mafa Y meto Al Gix Al Gix Saca Al Jack Túmbalo Expulsalo Dale Banamex No Empezó Sin Gix No, amigo Gix Amigo Gix No fue mi culpa Yo les dije Saquen al Mafa Y que metan al Gix A ver Voy a poner sus audios Pero no voy a poner mi micrófono Porque si no se va la puta El micrófono del streaming Así me pasó ayer Voy a poner sus audios Si tienen micrófono ¿Qué pedo? O sea, ustedes no me van a escuchar en el juego Me van a escuchar en el directo Pero yo si los voy a escuchar si hablan en el juego Puto ¿Dónde marcaron? Aquí, 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 aquí está chido Aquí Para campear en el pinche tanque ese Let's go Vámonos Vámonos muchachos Mira cómo da vueltas Mira cómo da vueltas Capu Yeah Yeah Puto, el que no agarre un arma buena No Soy puta Ahorita regreso Papu Ok, amigo Chuchín Aquí voy a andar un rato más Amigo Chuchín Si encuentran una mira por dos Mínimo Me la dejan por favor amigos Que yo sin una mira no Es como un taco sin salsa Bebida Otra pistola Un casco Nada Veamos aquí que hay Chaleco, unas vendas M16A4 Esa es la de ráfaga, es la que no me gusta La M16A4 La chile es la M416 Sí, sí, sí Ya aprendí los nombres Me miro la gráfica Ah, el chaleco ya lo había agarrado Busca en un carro Ah, ya vi uno Ahí hay uno Ya no Aborte en misión A ver Ok, aquí Aquí hay una KM Si la quieren Yo con esto estoy bien Mientras Aquí abajo donde estoy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eh, eh Atrás Vamos por él Putos Ah, sí se murió O salió un escoputazo Creo que falta uno Uy, mira Qué rico Una mira por 8 Y una mira por 6 Qué rico Nudo No me pitaste No me pitaste, güey Yo les dije A esos güeyes Saquen al pinche gringo Que está ahí Y inviten al amigo Yix Pero ne Les valió por honga Yo les dije Yo les dije Miren ese güey Está todo buggeado Yo les dije Saquen al Yix Que diga Inviten al Yix Y saquen al Che Hakamafa No sé cómo se llama Un gringo Que está ahí Y no Empezaron la La partida Sin mí Los ojetes Que diga Sin ti Así que Reclámales A esos güeyes Yo no tuve la culpa A ver Mira por 2 La mira por 8 Alguien tiene un franco Si alguien tiene un franco Este Se los cambio Por Por la Skarl Si quieren Ya sea una SKS O una Mini 14 Acá hay otra Skarl Skarl Ayer me mató Un pendejo ahí Yo estaba ahí Bien chingón Campeando Y llegó un güey Por atrás Y me dio Un escoputazo En toda la Pinche cabeza Esos güeyes ¿Dónde andan? Ese güey Está bien Pinche lejos El José Ahorita nos echamos Una tú y yo Solito en dúo Amigo Geeks Para que no te sientas mal Pero si te mandé Solicitudes Te mandé invitación Te mandé invitación Esos güeyes No te mandaron La invitación Para jugar Llevo un Red Bull Me llevo las vendas Aquí había un carro ¿Verdad? Sí Un carro bugueado No te mandé el micro El micro al juego Bro Sí También No me escuchó Sí Tiene que estar escuchando Ah El del juego No No está activado No está activado El micrófono Del juego Porque No sé qué pedo Cuando se activa Cuando activo El micrófono En el juego Se le va el audio Al streaming Así me pasó ayer Vámonos Con los compas Si quieres Como tú quieras Pues ahorita A ver qué pedo Espárale Espárale Putas Espárale Biche desmadre Balazos Hasta me dejaron Sordo M4-16 A ver A ver qué tiene Este man de acá Lo quería atropellar Pero así se movió El puto No pues nada Bueno Alguien maneje Yo no manejo Yo disparo Que pedo Antes de fuera Te voy a decir 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 Encontró Suministros Es lo mismo Que ya tengo Cabrón Vamos por eso Vamos por eso La zona La zona Pero bueno Falta el otro Está muertísimo Está muertísimo Lo mismo Get to the safe zone Let's go Let's go Chao ¿Qué pasa con ese mero? Todo piche Nada más Vamos a la safe zone ¿Quién dispara? Sí, vámonos a la safe zone ¡Suscríbete al canal! Luteen putos No mames, pero déjenme algo, culeros Ches, culos A ver ¿Dónde hay gente? No, la roca A ver, deja de bajar Un poco el sonido porque se escucha medio culerón Ah, sí Se escucha medio Federico Sámonos aquí a caputos Nada Nada Y nada Tengo la mira por 8 todavía Sí, tengo la mira por 8 Y tengo la otra pinche escota fea Pongo esta, mientras Mínimo No 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 Buena Buena Ah, sí Llegó el otro men Pensé que estaba todo morido No A ver Yo veo las casitas de atrás Pobre mierda Pobre mierda Da una puta arma para meterle mi birra por 8 Harry Rrrrr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, también está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están putos? A ver, aquí hay dos Y el otro bien, ¿quién sabe dónde está? Pero la zona está cerrando exactamente aquí Donde estábamos nosotros, así que Vamos a la del rata y vamos a campear Campeemos, amigos ¿Quieren ganar? Vamos a campear Ahora sí, con esa les puedo ver Hasta el culo Shut the fuck up man Get to the safe zone ¿Dónde? 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 Deben estar en el río a huevo Espera Acá, 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 acá Yo los vi, amigo, yo los vi Watchen, watchen que no... Uy, uy, uy Uy, eres tú, pendejo, no me espantes Watchen que no venimos, además, están arriba, están arriba, están arriba Vamos, chingueso, madre de diablo Buena ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está el puto? Creo que no viene nadie Más bien, ya no veo a nadie Quedan doce, o sea, quedan nosotros Oh, shit Vamos a ayudar a nuestro amigo Ya vamos, amigo Vamos, amigo, vamos Ah, chinga, ¿cómo te subiste al techo? ¿Cómo chingados te subiste al techo, cabrón Ah, perro, te pillé Ya sé cómo te subiste al techo No, me caí Otra vez Quiero intentarlo otra vez Oh, shit Allá, chingueso, chingueso ¡Suscríbete! ¡Órale! ¡Te he pillado ahí, puto! ¿Cuántos ganan? ¿Quedó un escuad? ¿Eh? ¡Venga, ganarse acá, cabrones! ¡Yuripe! ¿Dónde están, culeros? ¿Y ya? ¿Ganamos? ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! A ver... Más fácil, imposible... ¡Invítame, güey! A huevo... A ver... ¿Quién se llevó el MVP? Creo que el José Mafa... El José Mafa... Ese güey... Tuvo bien piche fácil, güey... ¿Cómo ganamos? Estábamos arriba en el techo... El pendejo me empezó a disparar... Y le dimos en su madre con el franco... Entre el güey que estábamos arriba y yo... Y le dimos en su madre al puto... Déjale, doy un like porque se la rifó el pendejo... Ah, no le puedo dar like... Y esa hora otra vez se la rifó el puto, eh... ¿Quién tiene la... esta? La... La partida... Bueno, mira ese güey como ya se desconectó... Te voy a invitar... Eh... Uy, perdón... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te encuentro, güey... No te encuentro, güey... Ah, aquí está Briggs... Ya te invité... Ay, pinche Griggs... Traes todo el flow... Déjale, subo otra vez... Porque la neta no escucho ni madres... No te encuentro... Vamos... Ahora sí... Acá prendo la... La luz... No, 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 no... No, 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 no... ¡Ah! Oye... Me�... 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 ¡Vamos! ¿Dónde? Ustedes digan ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos perros? A ver ¿En Pochinki? ¡Vamos a Pochinki! Yo lo sigo Ah, pues era ya Tienes que caer ya Jeje Jeje, ya ni modo ¿La tenemos que ganar esta de perros? ¿La tenemos que ganar otra vez? Puto, el que no agarre Escuché pasos Alguien cayó atrás de nosotros, creo Ya me dieron la madre, amigos Jeje Fernan, sincero Muchas gracias, amigo Fernan Acabas de presenciar Cómo nos acaban de matar A ver, vamos a expectar No mames ¿Por qué me tiraron paros? Ya me dieron la madre No, vamos a ir primero en morir Lo tenías ahí, papu No, ya estamos muertos Valimos madres, amigos Vamos Ustedes pueden sobrevivir Quiero jugar ¿Estás jugando, no? Amigo chuchín Ah, no, es otro Jesús Mándame tu niki No, no, ya nos dieron en la madre A todos Nos dieron en la madre A todos Jeje GG Wellplayed Jesús DBP Ok A ver Solicitud de amistad ¿Quién me mandó solicitud? Josué Lista de solicitudes Ah, sí, me mandó solicitud hace seis minutos Va Eh, no se salgan putos de aquí Te voy a invitar a mi amigo Jesús A mi amigo Jesús Sí No se salgan, eh Invitar Agregar Jesús DBP Enviar Ya está Y Jesús DBP Ya está Ya te mandé, amigo Jesús ¡Vamos! Vamos Besitos para todos Ese güey ¡Cámarajos, güey! Ah, me quito la máscara Porque no me gusta Y ¿Cuál es la otra que tengo? Ahí se cae ¿Quién falta? ¿Falta Josué? Cámara, Josué ¿Acepta? Dale que sí, Josué Dale, 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 dale ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Quién habló? Apure, güey Ah, Briggs Fue el Briggs Es que me da miedo activar el micrófono Porque luego se va a la mierda todo esto ¿Qué pedo? ¿Me escuchan? Amigos Amigos Hola, 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 hola Eh Expulsen A A Josué Está desconectado Pero creo que ese güey es el que tiene la partida No lo puedo expulsar No lo puedo expulsar Y Y Y Crea Crea otra squad Y nos invitas a nosotros Va, a ver Invitar A Briggs A Jesús Y a ¿Quién nos faltaba? Creo que no hay nadie más Vamos a darle Y a ver quién más se une Sí Camara, putos Puto el que muera primero O sea, yo Úsi Tirín Tiri Ni No Ni Titori T T T T T T T A ver, voy a tratar de que no se olvide la voz de la puta ¿Si me lo escuchan? Amigos, ¿me escuchan? ¿Que te pasa pichichichichichichico morador puto? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Donde quieran, en mis brazos, bebé En mis brazos, bebé Vamos a ruina Vamos No, 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 a esa parte vamos A esa parte Voy a silenciarte Bueno, o sea, voy a silenciar Pero sí me vas a escuchar Yo no te voy a escuchar, pero tú sí me vas a escuchar Si no, el audio de tu micrófono Se va a meter y se va a hacer un bucle Finito de mierda Y ya está Pero tú sí me escuchas Pero yo no te escucho ¿Por qué se aventaron? Ya me aviento, chingue su madre Ya sí es un cagadero aquí, pero no importa Ahorita nos Nos reencontramos todos Ah, aquí sí me gusta caer Me subo a campear A la torre esa A la torre esa A la torre esa A la torre esa Gracias. 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 A ver. Vamos a poner esto aquí. ¡Oy! Grandote. Pues nada más amigos. Nos vemos. Nos vemos mañana. Les digo que voy a hacer directo de Clash. Mañana. Y... Y si me da tiempo hago otro de Puji. Si no. Si no. Pues este... Pasado mañana hacemos el de Puji. Igual jugando con ustedes. ¿Va? Ah no mames. Me dio conversoncito en mis ojos. Nada más amigos. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias por haber estado aquí. Y si. Nada más. Adiós amigos. Cuídense. Bye. Cuídense. Chau. Feito. Tre. Ve. Cuen. Un…